En un operativo en donde nos pidió Comisaría Séptima, apoyo e inspección general, en las proximidades de la avenida Tejedor y Mancilla, en un lugar que funcionaba como hospedaje, en el mismo no había habilitación municipal correspondiente, carecía de los medios de seguridad que se solicita al municipio, se detectó una gran cantidad de anteojos que no se pudo decir cuál era la procedencia de los mismos, junto con billutería, relojes, sombreros y otro tipo de pertenencias que estarían en principio destinadas a la venta en vía pública o en comercios. Aquí quiero aclarar que los anteojos deben estar debidamente homologados por el centro de ópticas, pueden producir un daño irreversible muchas veces a la salud, así que tenemos que llamar a la población cuando vamos a comprar alguno de estos artículos que sea una farmacia o un lugar óptico que esté habilitado para poder vender este producto. ¿Quiénes estaban en esta vivienda? Eran personas de procedencia extranjera, en la gran mayoría, aparentemente se comercializaba en venta ambulante, se procede en estos casos a hacer el secuestro de la mercadería, se infracciona a quienes habitaban, más allá de la clausura del hotel, se eleva al juzgado y él es quien dispondrá en su momento la pena si corresponde y la restitución de estos elementos si correspondiese también. Dijo una gran cantidad de anteojos, estimativamente cuántos podrían ser? 800 pares de anteojos, una cantidad importante. Igual estamos permanentemente trabajando en este tema, hace un par de días en la avenida Luro y Rioja, también se secuestró una gran cantidad de anteojos que ahí sí se estaban comercializando en vía pública sin tener permiso para uso de espacio público ni de venta ambulante y por supuesto estos anteojos tampoco tenían la homologación correspondiente.